Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí en Solo Negocios. Bienvenidos a una emisión más, siendo ya las 4 de la tarde de este 31 de mayo. Prácticamente ya en junio, mitad del 2022. Y pues, como todos los martes, aquí mi nombre es Manuel García. Y le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe en una hora más de este programa de Solo Negocios. También le doy la bienvenida aquí, como siempre, como todos los martes. Y como siempre dice, al pie del cañón, y ya sin tomar la cuenta, ¿no? Ya sin llevar la cuenta de cuántos programas llevas. Aquí el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Te iba a decir, símbolo sexual de los economistas. De los y las economistas, para que luego no haya molestias. Pero seguramente va a haber más de una queja. Así que mejor omiti ese adjetivo. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo te fue en la semana? Muy bien. Fue una buena semana. ¿Sí? Ah, bueno. Fue una buena semana para los deportes, ¿no? Que además eran de tus equipos. Y no me refiero al Atlas. No, al Real Madrid. Al Real Madrid, que sí. Estuvo muy movido, ¿no? Al final, el fin de semana, para todos los gustos, colores y sabores, ¿no? Este sábado y domingo. Así es. Y bueno, afortunadamente el Real Madrid tuvo su... Su momento. Campeonato número 14. Bueno, también... A pesar de que muchos no lo quieren. Es que no es que lo quieran, ¿no? Digo, me imagino que debe tener sus seguidores, pero allá en la madre patria no tendría por qué ser aquí en México. Pero bueno, pues el momento nada más para pasarlo ahí conviviendo, pues no está mal, ¿no? Al final del día. No así a veces con las carreras de Fórmula 1, que empiezan el domingo en la mañana, muy temprano. Ya cuando te levantas ya está todo cocinado, ya no hay nada que hacer. Ya prácticamente no alcanzas ni los tacos de barbacoa, ¿no? Para acompañar la carrera. Entonces, bueno, pues en ese sentido, está mejor. Pues, ¿cómo ves, Luis, las noticias de esta semana que están un poquito...? Bueno, pues son... Yo, francamente, no veo nada espectacular. Creo que más bien sigue este ambiente relativamente estable, a pesar de las incertidumbres a nivel mundial. Todavía la economía mexicana, pues está mostrando signos a través de sus indicadores, pues de relativa de estabilidad. Los podemos comentar y luego ver un tema muy interesante que traigo por acá. Pero, en principio, pues, precisamente el día de hoy, el INEGI reporta lo que sería la variación del empleo. Y por cuarto mes consecutivo, tercer mes consecutivo, hay un incremento en el empleo, ¿sí? En este país y el mejor comportamiento del último año y medio es que está dando en esta etapa. O sea, le vamos avanzando al menos en empleo. En cuanto a precios, pues ya abril mostró la... Aún, es decir, se mantiene relativamente alto lo que sería una tasa de inflación anualizada. No obstante, ya se mostró la primera desaceleración. No solo la economía mexicana, sino también la economía norteamericana. No así las economías europeas que sí tuvieron todavía están en una situación... A la alza. ...del alza del nivel general de precios. Ese es otro dato. Otro dato es el de las finanzas públicas en este país, que presenté el día de ayer. Se dio el reporte y, pues, en este caso Hacienda reporta un incremento en estos últimos cuatro meses, lo que sería el primer cuatrimestre del año, de aproximadamente 113 mil millones de pesos como recaudación. Y esto es bueno, no solo por la recaudación, por decir así, sino además porque estamos... Hay que recordar que el gobierno está subsidiando, en su caso, descontando lo que sería el IEPS a las gasolinas. Eso, por su parte, es bueno. Por otra parte, hay algo también bueno, que es que lo que sería el déficit público no supera los 13 mil millones de pesos. Es decir, es prácticamente nada para el... Controlable. Muy, muy controlable. De hecho, muy bajo. El déficit prácticamente está en equilibrio, las finanzas en este caso. Y, finalmente, del tipo de cambio que, como todos saben, pues, se habla del superpeso. Eso del superpeso, estas cosas, es como... Por unas horas. Es más un tema, es más un término de la prensa, por decir así. El peso fortachón y el superpeso. O sea, son, vamos, son cinco, este, seis días de fortaleza del peso, está bien, y ya es el superpeso y estas cosas, bueno, tranquilo. Pero, a ver, gana la selección y se van todos al ángel y celebran como por cinco días un triunfo que después, a lo mejor en un mundial, a los tres días se lo revierten. Pues, ¿por qué no van a celebrar que el peso gana unos centavos, no? Y, bueno, claro, hoy leía una, la columna de Enrique Quintana, el director del periódico El Financiero, y él, pues, de manera muy atinada, porque además, francamente, es un crítico de varias de las políticas de la llamada 4T. Pero, en este caso, pues, él comenta, bueno, tan equivocados están quienes le dan todo el, pues, lo que sería el triunfo, lo que sería la, en este caso, el triunfo, perdón, discúlpame, del peso, o en su caso, el comportamiento o el beneficio de este comportamiento del peso. Al gobierno mexicano, esto, o sea, están equivocados, están ellos, porque el gobierno no tiene, no es el responsable de todo, en este caso. O sea, hay un montón de variables, sí, hay un montón de variables, pero también tan equivocados están los que no le quieren dar al gobierno algo de, del crédito, en cuanto al comportamiento del peso. Y eso es cierto, porque son tantas las variables, son las más significativas, y entre las más significativas sí está cómo el gobierno está manejando una serie de estrategias y de políticas económicas, y entre ellas está, precisamente, la del gasto público, la de la deuda, y, bueno, eso da confianza, por decir así. Y, además, algo muy interesante que decía, todo el mundo decía que el gobierno iba a tratar de intervenir, iba a invadir el espacio del Banco de México, y eso no ha sucedido. Sí, no, claro, todavía se mantiene en términos neoliberales. No ha sucedido que incluso el mismo Banco de México está pensando en irse hasta los 75 puntos. De hecho, eso es algo de las cosas que también, yo creo que debería preocupar, ¿no?, que estén diciendo hasta donde tope las tasas. No, claro, yo ya lo he comentado, que hay que ser muy prudentes en eso, porque también ahorcan, ahogan las posibilidades de crecimiento, en su caso, de primeros impulsos de la economía mexicana este año, entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero todo ello, todo esto que acabo de comentar, nos está hablando de que hay una economía relativamente estable, Sí, estaba, yo estoy viendo ahora algunos twitters, porque desde hace tiempo también me metí a este mundo artificial del Twitter, como que todo mundo crea realidades en el Twitter. A ver de qué se trata. A ver de qué se trata. Y sí, hay, pues hay un empresario mexicano, no sé cómo se llama él. No, hay muchos. El que está como promoviendo la coalición de la oposición. Ah, el Claudio X. Ah, exacto, un canoso. Sí, Claudio X. Bueno, este personaje pone ahí en un Twitter, dice, y ahora está pasando esto, y nos están llevando al sur totalitario de Cuba, ¿qué? Nicaragua y Venezuela. Al Caribeño, Cuba. Y bueno, qué pobreza de empresario, francamente, si es un empresario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, qué pobreza, francamente, pero no es así. Este gobierno, desde mi perspectiva, ha sido muy responsable en cuanto al manejo de la política macroeconómica. Claro. Bueno, en realidad, sí es cierto lo que mencionas. Es una situación, vamos a decir, responsable por parte del gobierno, ¿no? Y se mantuvo responsable y lo sigue haciendo. Y obviamente se ve en las finanzas en que efectivamente son un montón de variables que no controlas porque la mayoría son externas, pero al menos en las internas no están metiendo la mano ni regando el tepache, por así decirlo, ¿no? Que mantiene, pues obviamente el peso en un buen lugar que obviamente nadie esperaba, ¿no? Ni propios ni extraños, aunque diga lo que digas, Luis. No, no, yo lo que no esperaba, y lo he dicho, es que tuviésemos hasta el momento una situación que sí, que sí por debilidad del dólar, que la incertidumbre mundial, que la fortaleza de las remesas, que los precios del petróleo, por lo que sea, pero también por la relativa estabilidad de la economía mexicana, las expectativas ante la economía mexicana, yo lo que no esperaba es que no se fuera a depreciar el peso como o ha ocurrido de manera como sistemática en los exenios anteriores. Sí, o natural el deslice que va teniendo, digamos, a lo largo del tiempo por la misma inflación. Claro, siempre eso beneficia y perjudica, o sea, hay quienes se benefician más, o al menos hay quienes se perjudican, o sea, es decir, un peso fuerte no es beneficia a todos. Tampoco es exactamente, sí, claro, las exportaciones nos pega, y nos pega bastante duro. Y por otro lado, fíjate que lo que mencionabas ahorita de los ingresos que ha tenido el país, que han sido, pues, en cierta manera también altos, explica también una recuperación de la economía en el sentido de que la gente está saliendo, está comprando, y hay un mayor consumo, y que también se traduce en cierto modo en pago de impuestos, ¿no?, que está teniendo ahorita el gobierno, más las, pues, vamos a decir, la situación que vive el petróleo, que también obviamente es dinero que le está cayendo al gobierno. Entonces, no está mal ahorita como para andar diciendo que las cosas no están funcionando. Pero bueno, ahí va rodando, ahí va rodando como... Bueno, creo que dentro de la circunstancia que es muy complicada, creo que sí hay que reconocer que va caminando bien. No, y francamente lo digo también, lo conocemos desde hace tiempo a Esquivel, a Gerardo Esquivel, el secretario de Hacienda. De hecho, incluso él tiene una cátedra patrimonial, lo que es, lo que se llama cátedra patrimonial, es decir... ¿En la UACJ? En la UACJ, sí, se inauguró el año pasado, sí. Ah, mira, sí, uno de mis exalumnos es también parte de su equipo de trabajo, así de sus principales colaboradores. Y bueno, pues ahí está. Lo que quiero que me sorprende es que, bueno, yo, claro que lo he leído, claro que lo he seguido, pero pues está manejando bien, o sea, tiene buena perspectiva y en ningún momento se alocan, por decirlo así, es decir, en ningún momento sacan estos costales de billetes y empiezan a gastar en todas partes. Son muy responsables, ¿no? A mí me parece que están siendo muy responsables. Ahí va la cosa, ¿no? Yo también lo veo así y los números lo ven así. También la inversión extranjera ha estado creciendo gradualmente. Ahí va, tampoco es así mucho, ni tampoco es que estén trayendo muchas empresas, sino que las empresas que ya están, están invirtiendo en el país. No, de hecho la inversión extranjera directa es otro dato que podemos dar. Este último trimestre reportó un cambio positivo. Sí, sí, claro. O sea, están invirtiendo las páginas. La directa, la generadora de empleos. Eso es decir, que una empresa llegue aquí, invierta en una subsidiaria aquí o que la empresa estando aquí crezca y contrate personas. Yo, es decir, cualquiera puede decir, estamos viendo algo en términos de manejo macroeconómico de otros gobiernos y también, francamente, lo tengo que decir, así, a veces está con mejores resultados, ¿no? En algunos ámbitos, claro que sí. Mejores que la Copa del Real Madrid. No, que mejores resultados que otras, que en otros sexenios hasta el momento. Y sobre todo porque fuera de lo que fue la crisis de 2008, 2009. Ah, claro. Este, crisis gravísima, pues también este gobierno, en el caso del gobierno federal actual, pues también se ha topado con una crisis muy grave, ¿no? No, claro, como todo el mundo al final del día, ¿no? Bueno, aquí ya Arturo nos está mandando a corte, el primer corte de Juan Arturo. Pero ahora sí los saludamos, ¿por qué se porta tan mal con nosotros? No, no, sí los saludamos, hasta le entramos a la quiniela y todo. Bueno, accedemos a todo lo que nos pide, yo no entiendo qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, vamos y regresamos rápidamente a unos comerciales. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con catorce minutos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, Solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. En la Cámara de Diputados, aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio. Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco. Y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno. Soy Armando Rodríguez Hernández y pues soy un apasionado de la comunicación en todas sus formas y a través de todos los medios. El comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha sido para mí un gran privilegio porque observo en ella la posibilidad ilimitada a través de los diversos temas, de los diversos investigadores, de la comunidad universitaria en general, incluyendo a los estudiantes. Y observo que hay un objetivo por el cual estar presentes en los diferentes medios de comunicación. La voz universitaria es ese espacio que nos da la posibilidad de ampliar nuestro panorama, de conocer más sobre diversos temas y también concientizarnos de algunos otros. Escúchame todos los miércoles a las doce del mediodía en Enlace Universitario a través de Radio Mexicana. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM y va por Juárez. sayings, mil trescientos AM. Regresa, John Milton, el caballero de la hipnosis. Ocho de la noche. Auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. Su especialidad. Acusólogos, que arreglo las patas, los c***** y los sobacos Más divertido que nunca John Milton, Duermas Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno, regresamos ya aquí a Solo Negocios Mi nombre es Donal García Y regresamos a la mesa con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas Que tenemos aquí un índice interesante que quisiera él comentar No, bueno, es un índice que anualmente Primero explica qué es un índice Porque a veces no queda muy claro lo que es la parte de un índice Bueno, son una serie, vamos a decir así, de indicadores compuestos Es decir, que incluyen varias, lo que sería el valor o el dato O las mediciones Varias variables Que sintetizados o sintéticos como tales Te muestran un estado, una situación Y en este caso, el índice de competitividad económica Que elabora el Instituto Mexicano para la competitividad Pues se encuentra, está compuesto por 72 indicadores distintos Obviamente 72 variables Hay una serie de ecuaciones que luego los sintetizan Estos 72 indicadores se agrupan en 10, vamos a decir, en 10 subíndices distintos Un poco también para ver de manera desagregada cuál es el avance en términos de competitividad De, en este caso, de las distintas estados o entidades federativas de México Porque también este índice se elabora, pero no cada año A nivel de las ciudades más importantes de México Y en este caso, los subíndices, ¿qué vienen? ¿Qué variables son? Los subíndices son, tienen que ver con derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores Obviamente lo que sería de trabajo y capital Economía, relaciones internacionales e innovación Fundamentalmente esto Lo que hay que agregar es que los índices de competitividad En efecto, sí son complejos a pesar de ser sintéticos No obstante, un índice como el que genera el Instituto Mexicano de la Competitividad No considera hasta 115 variables distintas Que considera, por ejemplo, el Banco Mundial Para medir la competitividad En este caso, de países Entonces, bueno, es un poco distinto ¿Qué es lo que hay que decir de este índice? Porque es importante y tiene que ver con el estado de Chihuahua De hecho, el estado de Chihuahua está En el lugar doceavo, ¿no? En el decimosegundo lugar Decimosegundo lugar Digo, hay que decirlo, arriba de la media Está arriba de la media, pero No quiere decir tampoco nada Es decir, para lo que sería Para lo que sería la capacidad física El capital físico que ha acumulado el estado Para lo que podría ser También las inversiones que llegan al estado A mí me parece que estamos muy lejos de lo que aparentamos De hecho, descendió en comparación de los últimos De la última publicación a este Descendió un lugar Y bueno, hay que decir que Vamos a decir cuáles son los primeros cinco Claro Esferativas que Bueno, son lo que es Lo que se llama la Ciudad de México Como el primer lugar La más Luego Nuevo León Luego Coahuila Lo cual me llama mucho la atención Por eso Luego Querétaro Y luego Jalisco O sea, de ahí lo único que se te cuela es Coahuila Sí, o sea ¿Qué dices? Y es el que subió de lugar En realidad está en el cuarto Y sube No obstante, bueno Este Lo que es El estado de Chihuahua Está en algo que se conoce como O en la categoría de Muy alta De índice media-alta Ah, sí, claro Entre alta y muy alta Encima de él está el de muy alta Que es solo la Ciudad de México Y luego alta Que son Como habíamos dicho Nuevo León Coahuila Querétaro Y Jalisco Y luego está El estado de Chihuahua Como media-alta Sí llama la atención Hay que decir Que no estamos En donde pareciera Que debiésemos estar En términos de Vamos a decir De la importancia De la actividad manufacturera De un buen sector Minero De un buen sector Europecuario Entonces pareciera Que nos falta algo Y puede ser Con esto que estamos hablando Mira, porque luego Porque está por encima Y llama la atención Eso Es decir Ver muy por encima De Chihuahua Está Sinaloa Y Sonora Y Yucatán Sí Además Es que cualquiera puede decir Ah, pues es que Tenemos una industria Maquiladora O Bueno, que ya no les gusta Que les digan Industria maquiladora Industria de exportación Manufacturera de exportación Este En este caso Bueno Lo que Lo que pueden decir Mira lo que tenemos Es muy importante Que no sé qué Bueno sí Pero hay que Entender Que se miden Varias cosas Me llama la atención Eso No viene ahí A la mejor Manejo De la cuestión fiscal La cuestión Financias públicas Sí En economía Eso pudo haber hecho Que retrocediera No, pero tienen el de derecho Es que el derecho Yo creo que todas Adiós De Sinaloa Ahí por favor Y también me llama la atención Que en el 18 Está Guanajuato Descendió tres lugares Perdón Uno Un lugar Y Quintana Roo En el 19 Bueno Pero mira Lo podemos contrastar también Con Un índice Sí Un índice Que En este caso Lo reportan En términos de México Un organismo Que se llama World Justice Project Y que bueno Para México Para lo que sería El periodo 2021 2022 A nivel de estados Reporta un indicador Que se llama Indicador de adhesión Al estado de derecho Ok Seguramente es una cuestión Con más de los De los tribunales Tal vez De la parte judicial De las medidas legales De lo que son Contrapesos Institucionales De lo que sería La dimensión Del espacio cívico Sí Lo que podría ser El deterioro Avance de los sistemas De justicia Penal De los avances En materia de corrupción Y en este caso El estado de Chihuahua Tampoco está así como que Llama otra vez la atención No está entre los mejores Vamos a decir Estamos en la posición Número 12 También Estamos allí Porque luego pareciera Que nuestro estado Por lo que Públicamente Dicen los distintos Niveles de gobierno Sí Nosotros Qué transparencia Qué rendición de cuentas Todos los mecanismos Todo vamos casi casi No, o sea Somos Noruegas Estamos Entonces Este A ver Tengo que decir Son más pegados a Texas Que a México Pero no Te vas más lejos Llama muchísimo la atención Que Bueno Los primeros lugares En este caso Son Querétaro Luego Yucatán Guanajuato Aguascalientes Oye Y además Aquí lo que estoy viendo Por lo menos Estos cuatro primeros estados Son estados gobernados Por el PAN Bueno Lo dijiste tú No, no, yo lo estoy diciendo O sea Es decir También bueno O sea Llama la atención Que alguien quiere explicarlo De otra manera Está bien No, claro Pero fíjate También es importante Y no es porque yo Esté a favor O en contra De lo que estás diciendo Simplemente Hay una de las notas Digamos que dice Precisamente este estudio Que es importante destacar Que ningún indicador Explica por sí solo El cambio que tuvieron Las posiciones Dentro del estado No de los estados No hay un solo indicador O sea Está muy complicado El peso por sí solo Por más complejo que sea Y más sintético que sea Eso se dice Que explique todas las dimensiones Del desarrollo Claro No hay ninguno Entonces, bueno Luego vienen estados Como Sinaloa Durango Nuevo León Zacatecas Y de los estados De la frontera norte Curiosamente Solo estamos encima De Tamaulipas Sí Me llamó la atención A mí también Eso Todos los demás estados Fronterizos del norte De México Están en términos De ranking Pues arriba Arriba de este estado ¿Qué es lo que nos está diciendo Esto? Que A veces Confundimos el discurso Con la Con la realidad Queremos O El deseo Que tenemos De que algo sea mejor Con la realidad ¿Sí? Se dice mucho Confundimos el deseo ¿Sí? Con la certidumbre ¿Qué es lo que es? Lo que quisieras Contra lo que realmente es Lo que realmente es Y aquí Llama la atención Que No estamos Claro No estamos en la lona Evidentemente O sea Vamos a decir Sí, sí No somos guerrero Que es el último Por ejemplo Aquí en En Ah, sí Pues aquí está En el último lugar Que de hecho Son Quintana Roo Bueno, Quintana Roo También está gobernado Por un panista En este momento Yo creo que no explicaría Por sí solo Sí, yo 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 Claro Estoy aclarando esto Bueno, en estos momentos Está siendo gobernado Por alguien Pero no explica No, por sí solo Es más No explica ni su gobierno La cabeza del gobierno Luego está Morelos Y luego está Guerrero Bueno Tenemos muchas tareas pendientes Eso es totalmente cierto Y creo que a veces Nos dejamos llevar más Por la idea De querer demostrar En términos de administración Pública Que estamos arriba De no sé qué Que estas cosas Que ya vamos Que casi casi Al primer mundo Que Este Que después de Que antes de Chihuahua Solo Dinamarca Noruega Hay Suecia Y no es cierto No es cierto Estamos realmente Realmente Yo sí creo Que estamos Con unos déficit Unos faltantes Increíbles En términos De lo que son Elementos De bienestar Y de competitividad Económica Claro Todavía nos quedan ahí A ver Nos está mandando aquí Artur Acorte Vamos rápidamente No lo habíamos visto Perdónanos Artur Sí No pero acaba de alzar La bandera roja Apenas Entonces vamos rápidamente A unos comerciales Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con treinta minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Hoy en México Vivimos tiempos De obscuridad De división De violencia Jamás habíamos tenido Tantos homicidios Y odio entre mexicanas Y mexicanos Y lo peor Una división Impulsada Desde el gobierno Es tiempo De decir Basta Es tiempo De buscar la paz La unión La luz De terminar Terminar con la oscuridad Terminar con la violencia En México Necesitamos Un nuevo amanecer PRB La UACJ Te invita al concierto De alientos Vientos Carnal Con la orquesta Sinfónica juvenil Bajo la dirección Del maestro Lisandro García La cita es este viernes 3 de julio A las 7 pm Te esperamos En el teatro Gracia Pasquel Del centro cultural Universitario Hermanos Escobar Y Plutarco Elias Calles Entrada libre Con boleto Opténlos en el CUDA En la subdirección De producción cultural De 830 AM A 3 PM Somos UACJ Noticias Entretenimiento Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número 1 En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio ¿Qué tal? Regresamos aquí a Solo Negocios Y antes de irnos a corte Estábamos platicando Con Luis Enrique Gutiérrez Precisamente De un índice Que acaba de Deliberar El INCO Que es el Índice de competitividad estatal 2000 Pero te voy a decir 2022 Bueno si 2022 Te voy a decir 2022 Pero me confundí Perdón Pero el caso es que Este índice Ya en este año Pues nos está dando Una idea un poquito más Cercana O el panorama De lo que es Y de lo que se vive En nuestro país Y aquí Permíteme comentar Nada más Uno de los Cambios más importantes O de las informaciones Que se destaca En este índice Para que ahorita La comentemos La principal Bueno de las principales Que Querétaro Salió de los primeros Tres lugares Que ya ves que el Bajío Este Concretamente Querétaro Era el que andaba Moviendo Digamos Toda esa parte Del Bajío Y pasa de la posición Tercera a la cuarta Y que esto se debe Entre otras cosas A la brecha salarial Entre hombres y mujeres Ya que se amplió En términos porcentuales Por 6 puntos O sea Quiere decir que pasó Del 13 contra el 19 En términos de empresas Responsables Por ejemplo Como socialmente responsables Sobre todo en términos De género No No están haciendo su tarea No están haciendo su tarea Pero bueno O sea Se amplió Estos indicadores Que como tú bien lo dices Y hay que insistir No te dan todas las dimensiones De Pero bueno Ya si el índice De competitividad económica Te considera 72 Distintos indicadores Bueno Por lo menos Tómalo en cuenta Para Claro En algún momento Saber que está pasando Pero a partir De ese indicador Se dice ¿Cuáles son los primeros Cinco estados Del país Para trabajar en México? Es decir Los que ofrecen Mejores condiciones Y también uno podría decir Chihuahua Claro Vamos a recibir Y de Chihuahua a Juárez Porque crece La industria manufacturera De exportación Hay que traer gente Ese famoso polo de atracción Tenemos que ese polo De atracción Y no sé qué Y otra vez El discurso De la ciudad desarrollada Este No No sé Pero no ¿Cuáles fueron los estados? El estado de Chihuahua No está tampoco ahí El primer estado Curiosamente El estado Número uno Antes que todo Quiero hablar sobre Lo que considera Se considera para Precisamente Definir cuál es El mejor lugar Para trabajar Para trabajar Son El nivel de salario Por lo tanto Quienes tienen El mejor nivel de salario Ingresos Ingresos Desde hace Muchísimas décadas No tiene el mejor nivel De ingresos Eso se les ha dicho A la industria Manufacturer De exportación Desde hace tiempo Y no Y si lo dudan Vayan al paso A comprar No Si lo dudan Comparémonos Con Con el bajío Y con Claro A nivel salarial Al final En Juárez Es bajo Comparado Con esto Bueno El mejor nivel De salario También Las jornadas Laborales Por debajo De las 48 horas Claro Que Nuestra El aparato productivo Sobre todo El más importante En esta ciudad Considera Que hay que trabajar Porque hay que trabajar Es O sea Claro O sea Es un nivel de bienestar Prácticamente Menos horas Pero más salario Es impensable Que ellos digan Vamos a hacer Semanas de 40 horas O de 35 horas No Impensable Luego Mayor población Con educación Superior Supongo que Es en términos Proporcionales Obviamente Y Un fuerte Énfasis En capacitación Laboral Esos son los cuatro Variables Que se toma en cuenta De acuerdo Precisamente A este índice De competitividad estatal Sí Que tiene que ver Con el mercado De factores Como ya habíamos dicho Que era uno de los rubros Y en este caso El primer estado Es Sinaloa ¿Sinaloa? Así es Bueno No me la esperaba Es Sinaloa El segundo Baja California Sur No bueno Sí, sí Pero no es Es una sorpresa Baja California Sur Al final del día Nuevo León Tercer lugar Nuevo León Tampoco sería sorpresa Ahora Lo que hay que decir Es que Sinaloa Mantiene el lugar O sea En términos de mercado De factores Como mejor lugar Para trabajar Mantiene el primer lugar Baja California Sur Es la sorpresa Porque sube En tan solo un año O bueno Sube cuatro lugares Movió cuatro lugares Nuevo León Está en tercer lugar Baja Baja un lugar Claro Pero digo Al final del día Nuevo León Era esperado La ciudad de México Está en cuarto lugar Y Chihuahua como doce Y en este caso Sonora En quinto lugar Otra vez Dos estados Del norte De lo que sería La frontera norte Del país Superan a Chihuahua Y finalmente Baja California Sur Y Sinaloa De alguna manera Son el norte También del país Sí, bueno Todos al final del día Son los que están En el norte O sea El mejor lugar Para trabajar Si fuera por regiones Es el norte El norte Así es El norte Pero aún así Dentro de los estados Del norte No todos son iguales Es lo que cabría decir aquí O sea No se acerquen a Chihuahua Chihuahua no está Dentro de ese ranking Que podría estar Sí, tenemos Como tú Como tú bien lo comentabas Pues un problema También que tiene que ver Con la brecha De ingresos ¿Sí? Brecha de ingresos Entre hombres y mujeres Así es También el índice Lo que sería La participación económica De las mujeres ¿Tenemos menor participación De mujeres? Luego Mejores condiciones de vida Y aquí sí hay una serie De como recomendaciones Para Para Mejorar las condiciones Del mercado laboral La primera de ellas Es identificar Las raíces De la informalidad En la región Es decir Finalmente Seguimos cargando Seguimos cargando Identificando la informalidad Con precariedad ¿No? También Y con menores Como sinónimo Sí, claro Menores ingresos Menores ingresos Poco acceso a la salud Adoptar prácticas Para atraer el talento De más mujeres Esa es otra recomendación Reformar el sistema De seguridad social En este caso Para reducir el costo Que las empresas Se enfrentan Al formalizar los empleos Claro Y como cuarto Generar un entorno De negocios Con condiciones propicias Bueno Esto es Una tarea Para En este caso Para la Secretaría De Economía Del Estado Seguramente También para Las oficinas De promoción Económica Del municipio Que tomen en cuenta Esto Yo quisiera Pensar Que este tipo De diagnósticos A partir de indicadores Que Como ya sabemos No van a considerar Todas las dimensiones Del bienestar Del desarrollo De la misma competitividad Pero creo que Abarcan Una significativa Proporción De estos Creo que Al tomarlos en cuenta Ya se han sentado A la mesa Y se han generado Planes estratégicos Para resolver No lo que ellos creen Que deba resolverse Sino Específicamente Estos temas A veces Pienso que pecas Tú de inocente Es que Yo sí lo entiendo Y te lo voy a decir Porque Sí entiendo Lo que tú me estás diciendo Donde Digo Lo más lógico Sobre todo Dentro de la función pública Lo primero que tienes que hacer Es hacer un diagnóstico Pero aquí ya te hicieron el favor Ya te hicieron el diagnóstico Ya te sacaron el diagnóstico No tienes que casarte Con un indicador Pero bueno Ya te están dando Un norte Te están dando un norte Que sí tienes que tomar en cuenta Claro Y luego a partir de ahí Bueno Ahora sí hago mis planes de acción Y mis estrategias Como dicen Pero yo creo que estamos A años luz Lo que sí es muy difícil Es que alguien En la función pública Te diga O incluso dentro De la iniciativa privada Te diga No, no Yo no quiero que Los trabajadores Tengan mejores salarios O no Yo no quiero que Trabajen menos horas Trabajen menos horas Va a ser muy difícil Que te lo digan Aunque Aunque lo piensen Porque En esto de la De la discusión Sobre más días de vacaciones Sobre reducción De jornadas laborales Pues obviamente Europa lleva a la delantera Y es algo que se recomienda Es algo que incluso Ya gran parte Del sector privado De varios países Dicen Es un elemento De competitividad Más vacaciones Y menores Jornadas laborales Pero es impensable En una En una industria Como la manufacturera Que está muy casada Con la cultura Norteamericana En donde se dice Entre más trabajes Mejor No me importa Que no atiendas A tu familia No me importa Que no tengas Que no duermas Que no tengas socio No me importa O sea Tú Esa es la cultura De trabajar Trabajar y trabajar Conviene O lo que les O lo que quieren Replicar O sea En lo positivo Ah mira Dicen esto Mira Dicen esto Y lo demás Como que No lo ven Debajo de la alfombra No lo ven O no le interesa Que lo platiquen Cuando realmente Deberían estar Haciendo lo opuesto O sea Ver en qué estoy mal Para corregirlo Y posteriormente Bueno En lo que estoy bien Pues eso no tengo Pero además Hay que tener claridad Que Las variables En las que puede Impactar la política Pública Y luego Modificar El valor De los indicadores No son De cambios De cortísimo plazo O sea Hay que entender Que van cambiando Hay que esperar Que se modifiquen En el mediano plazo Y eso Pero eso Lo tiene que tener Consciente Es decir Vamos a establecer Estrategias Que modifiquen Si son Diez grandes rubros Que considera El Instituto Mexicano La competitividad O los rubros Que considera El Banco Mundial O la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económicos Entonces A ver Cómo Impactamos En ello Y es obvio Que no solo Tiene que ser Una estrategia Pública Tiene que ser Un Pues un elemento De coordinación Ya no de la Triple hélice Que ya vamos Retrasados Si lo decimos O de la Cuádrupe Sino de la Quíntuple No es la Quíntuple Pero En la campaña Creo que Maru Había dicho Vinculación con la Quíntuple Estaba dentro De los planes Yo recuerdo Haberlo Yo supongo Que sí Porque además Es parte De un Discurso Común Claro No De Chiapas Hasta Chihuahua Ya lo traen Todas las secretarías Y ahora se habla De la Quíntuple Hélice Bueno Entonces Debe haber Coordinación Y estrategias También Claras Del sector Privado En esto Claro Mira aquí Presenta los datos Que tú comentas Baja California Sur Y Nuevo León Tienen mayores Ingresos laborales Con 13 mil 141 Y 11 mil 125 pesos Mensuales Respectivamente En contraste En Oaxaca Y Chiapas Los ingresos Laborales Son 6 mil 71 pesos Y 4 mil 912 Pesos mensuales Respectivamente Para que vean nada más El claro oscuro O más bien El blanco y negro Claro De alguna forma Todo eso En algún momento Debe convertirse En Aunque Las diferencias Son menores En términos regionales Como en países Es decir En países De lo que se llama Paridad Poder adquisitivo Un poco El valor que puede tener Un peso Y con lo que puedes adquirir Con ello En cada estado ¿No? También es diferente Pero sí nos habla Completamente nos habla De una gran diferencia No y aquí está Nos está mandando A corte Artur Le gusta interrumpir Sí Pero deja Ahora que regresemos Lo comento Vamos rápido Un comercial Regresamos Son las 4 Con 44 minutos 4M Entertainment Presiden Yo estoy aquí La Feria Juárez 2022 Y viene con una lluvia De estrellas Gloria Trevi Gloria Trevi Venga los valentos en Boletic.com World Gym Tecnológico Y Gimnasio Alcatraz Sendero Villeguárez 2022 Allá nos vemos Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM En el Béisbol Los Indios de Juárez Están en Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM Hola amigos Te saluda Guillermo Armenta Manager de los Indios de Juárez Y te invito Para que sigas Toda la temporada De Indios de Juárez A través de la mejor Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM Y recuerda Va por Juárez Somos indios Sigue todos los juegos De los Indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM En Criticom de México Estamos solicitando Operadores de producción En Producto Médico Para primero y segundo turno Ofrecemos salario libre Por semana De 1745 pesos Más vales de despensa Por 135 Y ahorro desde la primera semana De 372 Además 24 días de aguinaldo Crecimiento salarial y laboral Becas de estudio Gimnasio Cafetería Transporte Eventos deportivos Y nutrióloga Te esperamos de lunes a miércoles De 6 a 10 de la mañana En Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex Atrás de Esmar y Walmar Las Torres Búsquenos en Facebook Como Contratación Criticon Te esperamos Universidad Nacional 2022 Te invitamos a que asistas Con tu familia A las diferentes competencias deportivas Fútbol Béisbol Atletismo Básquetbol Tiro con arco Entre muchas otras disciplinas Conoce el calendario completo Y las sedes En universidad 2022.uacj.mx Entrada libre En todas las competencias Gracias a Powerade Del Río Centro Médico de Especialidades En Alte Big Media Y Ruba Somos UACJ Regresa John Milton John Milton El Caballero Del Hipnosis 8 de la noche Auditorio Benito Juárez Van a preguntarnos Especialidad médica Y piensen lo que va a contestar Su especialidad Acusólogos Todo esto lo tocamos En este programa Que entre bambalinas Descubriremos Los secretos Más profundos De cada uno de ellos Escúchame en Paso de Gato Los jueves a las 12 del día A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Ok Regresamos aquí A Solo Negocios Mi nombre es Manuel García Y estamos comentando Junto con Luis Enrique Gutiérrez Casas Que aquí está A un lado mío En la mesa El índice de competitividad Que acaba de liberar Este IMCO IMCO En este Índice de competitividad estatal En 2022 Y una de las cosas Que me da la atención Es que Jalisco Dentro de este índice Destaca por ser El estado más innovador Y lo comento Porque al final del día También es algo De las cosas De las que se ha sentido Vamos a decirlo Orgulloso el estado De Chihuahua Por tener el centro Vamos a decir Este De Delphi El centro técnico Que es uno De los generadores Más importantes de patentes Hay que decirlo A nivel nacional Y en este caso Jalisco Destaca en este rubro De innovador Ya que desarrolló 5.73 patentes Por cada 100 mil personas Económicamente activas Durante 2021 Cosa nada desdeñable O sea Es altísima la cifra Mientras que en otras 14 entidades Esta cifra es menor a 1 O sea En realidad tal vez No estemos tan mal ahí En ese rubro Pero 5.73 es algo Enorme Además pareciera inalcanzable Para los próximos 3, 4 años Claro Porque hay que decir así Los sistemas de innovación No se desarrollan Y se fortalecen inmediatamente No, no Claro Es el resultado De muchos años de trabajo De muchos años de trabajo En efecto Aquí y luego Seguramente También podríamos invitar A la gente Que está encargada En términos de Definición De políticas públicas O de coordinación O de gestión De algunos recursos Este Claro Si hablamos del sector público No es que sean Un mundo de recursos No, no En realidad Como tú dices El sector privado No genera patentes Salvo obviamente La inversión extranjera No directa Que nos hable un poco de esto Entonces Fíjate Así como hemos dicho Que la pandemia Con la pandemia Redescubrimos Nuestro subdesarrollo Yo ahora En este programa Estoy redescubriendo El subdesarrollo Del sector empresarial Redescubriendo No, es que Eso de las patentes Es un caso interesante Porque tú decías Obviamente que en México Ni los privados lo hacen Pero tampoco El público O sea, no es nuestro fuerte No es nuestro fuerte Pero al final del día La investigación La va moviendo En el caso de México Las universidades públicas Siendo que En el mundo Las universidades privadas Y las empresas En los países desarrollados Bueno, a ver Eso sí lo hemos comentado Hay datos así Clarísimos Específicos Es decir Ni siquiera Es así como Una especulación De hecho Creo que lo comentamos Un poco En el programa anterior En la edición Del martes En donde Decíamos A ver En Estados Unidos Que No es Que es Vamos a decir Un país Con el que Normalmente Nos comparamos Aunque en términos Paradigmáticos Ahí está Corea del Sur Está en economía Economía Semergente Como China Este Israel Quería una inversión Gigantesca En startups Pero bueno Con Estados Unidos El 72% Del gasto En investigación Y desarrollo En los Estados Unidos Lo hace La empresa privada Y tiene recuperación Además Bueno Y recupera Precisamente Por eso es tan alto Porque si tienen recuperación Y algo distinto Pasa en un país Como el nuestro Hay que explicarnos Por qué Pero él Precisamente Precisamente Es al revés Es una relación Casi casi Inversa El 72% De la No, no Perdóname En el caso de México Discúlpame Solo el 18% Del gasto En investigación Y desarrollo Lo hace El sector Privado El resto El resto Así Pero en términos generales Fuera de De algunos ONGs O Que tendrán también Algún papel En este En esta área El resto Lo hacen Las distintas universidades Obviamente A partir Normalmente Del presupuesto Público Claro No apostando De sus propios recursos No, creo que Las universidades También les falta Un poco Tener Esa visión Lo que pasa Es que Le han apostado Y he visto Lo comentaba Ramón Mario Cuando vino De la De la Guasejota Explicándonos Los registros Que las universidades Obviamente están Empujando Para tener cada vez Más patentes Y vivir En cierta manera De esas patentes Pero Todavía estamos Muy Muy lejos De esa parte Me parece Que se apunte En buena dirección Si y solo si Realmente se espera Que haya rentabilidad De esto Claro Pero la pregunta Es si el mismo Sector privado Que lo empuja El estímulo Del beneficio No ha visto La posibilidad De ser De rentabilizar La investigación Y el desarrollo ¿Cómo lo van a hacer Las universidades? Es una pregunta Que claro Podrá tener Varias respuestas De gente Que esté más Dentro De este tema Claro Es que estamos Esperando Que la tecnología Tenga pérdidas Y al final Que esas pérdidas Las asuma El gasto público Pero no debería ser así Si te puedes Pensar En realidad La tecnología Lo que busca Es precisamente Mejorar procesos Mejorar productos Mejorar materiales Que en el largo O mediano plazo Es rentabilidad Finalmente Lo que estamos Aprendiendo De esto Es Que la competitividad Afortunadamente Se mide No solo A partir de salario Si no hay Una gran Diversidad De variables Que intervienen En la competitividad En la atracción De inversiones Y no solo Atracción de inversiones En la atracción De población En la atracción De capital humano De talentos Y al final De talentos Y en ese sentido Hay que valorarlo Y la gran responsabilidad Que se tiene Y además El hecho De que nos coloca En una situación real O sea Es decir Ya no más discurso O sea ¿Dónde estamos Y qué vamos a hacer? Ya nada Discurso De que Tenemos la planta Más bonita Allá en no sé dónde Que se llegó No sé qué planta Se contrataron Dos mil trabajadores Además También puede ser un mito Porque de dónde O sea No está llegando gente Todavía a la ciudad Así como Claro No es el polo de atracción Y ya vemos por qué Ya vemos por qué Entonces Todo eso estamos aprendiendo Y eso Pues Podría haber varias respuestas Claro que sí Porque solo estamos Exponiendo un problema Tanto De el sector privado Que es así Debe ser Este Tiene una gran responsabilidad Y del sector público Que a su vez Tiene una gran responsabilidad En esto Claro Todavía nos falta Nos falta mucho Y nos falta mucho Por avanzar en esta parte Y sobre todo Una cosa que quisiera También mencionar ahí Muchas de estas variables Que están viendo La competitividad No son económicas Como usualmente se pensaba Que es a lo mejor El sueldo O a lo mejor Este Ingresos de otras partes De las personas Aparte del sueldo O a lo mejor El dinamismo económico De una región Sino cuestiones como La seguridad El respeto al estado de derecho Este Bienestar Mira El mejor Y que aquí sí voy a decir Que me disculpen Porque sé que pueden ser Varios Este Varios factores Que llevan a una Familia A una persona A decidir Lo siguiente El mejor Indicador Tal vez De que esta no es La ciudad más competitiva Es Que varios De De La gente Empresaria De esta ciudad No viven En esta ciudad Claro El primero Entonces dices Oye ¿Somos competitivos o no? Porque ¿Por qué te vas a otra ciudad A vivir? No, no Pero podría ser Que son competitivos Porque al final El dinero pudiera salir De esta ciudad Pero no el bienestar Que quisieran Sí, pero el bienestar Es parte de la competitividad Claro No, sí, claro Claro, ¿dónde vas a pasar El domingo, no? Entonces Exactamente Entonces ahí la pregunta La cuestión es esa Si eso ocurre Es decir Que quienes Bueno Que quienes asumen Que la competitividad Es un elemento Fundamental Para las Para la atracción De población De inversiones Para la generación De bienestar En la ciudad O sea Que vivas En otra ciudad En este caso La del paso Entonces me estás diciendo Que esta ciudad No es así Es un mal necesario Lo ven como un mal necesario Y en economía Se le dice Es un bien inferior Bien inferior Sí Con respecto a un bien superior Que es Claro En este caso El paso Texas Y el bien inferior Es Ciudad Juárez En este caso Visto de esa manera Sí Pero fíjate Uno de los puntos Y ya para irnos Antes de despedirnos Donde sí salimos alto En el sumíndice Es en relaciones internacionales Ahí el mejor O la mejor entidad Fue Chihuahua Ahí sí Ahí sí Nada más Ya estaría que no Estamos al lado Sí Ya estaría Y es por eso Pero bueno Superamos a Estados como Baja California Que también tenían Una buena relación Con Estados Unidos Pero bueno Pues hasta aquí Nos llegó el programa Ya nos están indicando Que se nos acabó el tiempo Nos escuchamos La próxima semana En este mismo espacio Y mañana Alejandro Sandoval En este mismo horario De 4 a 5 Gracias 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 Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solonegocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solonegocios MX Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Radio 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 Radio